Hola a todos chicos y chicas Bueno, una vez más estoy aquí con otro vídeo de productos Bien, este va a ser una pequeñita compra que hice Fui a Mercadona y cogí varias cosas que me hacían falta Pero cogí también algunas novedades que quería mostraros Son novedades que aquí realmente acaban de sacarlas ahora mismito realmente Y bueno, voy a pasar a mostraros Voy a comenzar por las cosas que no son novedades Bien, cogí una botella de agua de bronchales Y nada, el agua me costó El agua fue 39 céntimos Bien, cogí una botella de lima limón con gas Que fueron 59 céntimos Bien, cogí un cartón de leche sin lactosa Que fueron 70 y algo, 75 Bien, luego también cogí un par de yogures griegos De Hacendado de Fresa Y el par de yogures me costó 1,40 Bien, luego cogí este par de berlinas de chocolate Que son a 2 euros de chocolate Estas berlinas, 2 euros Para cenar ahora a la noche Bien, y ahora voy a pasar a mostraros las novedades Bien, sacaron estas patatas fritas Sabor a huevo frito Y las patatas con huevo 90 céntimos Son 90 céntimos Son del valle y nada Ya lo que tal Tengo oído buenas He hablado bien de ellas O sea, que bueno Espero que, que sí Bueno, luego sacaron este chocolate con leche Y el chocolate con leche 40 céntimos Este costó 40 céntimos Bien, luego sacaron estas velas De Chae De Chae Y las velas me costaron 1,50 Es decir Que huelen Pero super, 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 super Bien, la verdad Huele muy bien O sea, que bueno Si las dejan en En lineal fijo Las he de comprar seguramente Muchas veces Muchas veces Y bueno Y luego sacaron Esta crema de manos Hidratante Y la crema de manos Hidratante Fue 1,30 Lo mismo que El Que el otro cosito De De Desinfectar las manos Es el mismo formato Pero en crema Crema de manos Hidratante Y nada Y bueno Y a ver Pues que tal No la probé allí La verdad Trae 50 mililitros También como Como los otros Y ya digo Y nada Y la verdad que Es así De un color Rosita A ver Voy a coger esta poquita Y Bueno Huele muy bien Pero que muy Huele a fresa Huele a fresa Huele bien Y se absorbe muy bien Y no deja sensación grasa La verdad No La verdad que yo creo que Me va a gustar muchísimo Lo que pasa que me va a durar poco Pero Decir que huele Muy bien a fresa Y había otra azul También Así un azul turquesa También Pues no sé Había este Y otro azul Y bueno Estas fueron las novedades Que cogí Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Y Y Y Y Y Y C Y Y